Deshojaba noches Esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande De la tierra en celo Flor de lino, qué raro destino Truncaba un camino de lino sin flor Deshojaba noches esperando en vano por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron Y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino De un campo argentino más duro de sol Si la hubiera llegado a entender Yo tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mandinga la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor amalaya Me falta su amor Hay una tranquera Por la que el recuerdo vuelve a la creencia Que el remordimiento de no haberla amado Siempre dejo abierta Flor de lino Te veo en la estrella Que alumbra la huella De mi soledad Deshojaba noches esperando en vano como yo la espero Llena de esperanzas como gaucho pobre cuando llega al pueblo Cuántas cosas que se fueron Que regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino De un campo argentino más duro de sol Si la hubiera llegado a entender Yo tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mandinga la huella Y que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor amalaya Me falta su amor Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor amalaya Me falta Su amor Y hoy que el campo está en flor amalaya